El Jérôme y la Silvia Soy el Jérôme y la Silvia, somos horticultores desde hace unos 15 años. Estamos aquí en el municipio de La Roca del Vallés y hacemos huerta ecológica. Cultivamos unos 40 especies a lo largo del año en rotación con, además, luego diferentes variedades de cada especie e intentamos cultivar bastantes plantas y flores para promover la diversidad. Son como dos cosas. Una es intentar plantar plantas que atraen la biodiversidad y los insectos y favorecerlos. Y otra cosa es a través de nuestra actitud, nuestro trabajo diario, pequeñitos gestos que no se ven, de intentar no dañar la biodiversidad. La hora que haces el tratamiento para no afectar a los polinizadores. Y bueno, son pequeños gestos que se suman y que hace que tú puedes favorecer el entorno para intentar conseguir ese equilibrio entre producción y hacerlo envuelto. A la hora de desbrozar en primavera, que pues aquí mismo delante del túnel tengo mucho diente de león, pues paso alrededor e intento dejarlo que pueda florecer y ir hasta hacer la semilla para que el año siguiente ya haya esa profusión de esas plantas. Son cosas que no se ven, pero que hablan a través de tu actitud. Pues de plantas que se ven, por ejemplo, al margen de la patata siembro lino porque el lino repele el escarabajo de la patata y me permite tener un poquito de bandas florales. También pues sembramos tabaco caléndula alrededor de las tomateras. Me gusta mucho sembrar la faselia, que es una planta melífera que además mejora la estructura del suelo. Hay otra cosa en nuestra manera de cultivar, me gusta siempre un cultivo que se ha acabado, dejar ir las plantas a florecer y hacer las semillas para intentar no solamente recuperar las semillas para mí, sino que pueda ser un lugar de polinización para los insectos. Pero a veces esto es complicado porque ensucias más tu parcela y tienes más mala hierba. Entonces siempre es un es un juego que buscas el equilibrio. Empezó en una época en la que los dos nos quedamos sin trabajo al mismo tiempo y bueno, siempre teníamos como la inquietud de ir hacia el campo, de cultivarnos nuestros propios alimentos y aprovechamos la oportunidad para probar, para experimentar. Y bueno, la idea era esta, ganarnos la vida con algo que nos gustara en contacto con la naturaleza y además poniendo un grano de arena en un sistema alimentario que no nos gustaba, ¿no? Porque tiene muchas desventajas y bueno, la agricultura no la entendíamos de otra manera que no fuera siendo ecológico. Gracias. 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 Gracias.